Saludos cordiales, he estado haciendo varias pistas especialmente para mí y en esta ocasión hice una que me gustó muchísimo y me la llegaron a pedir, así que pues dije voy a tener también mi propia pista así que hice esta, espero que les guste, esto lleva por título Las Mil y Una Noches Por dejar escapar el encanto de un tesoro Fuimos un par de locos por dejarnos tirar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento No vamos a lograr un amor a medida otra vez Las Mil y Una Noches que pasé contigo La Luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Las Mil y Una Noches que pasé contigo La Luna nos separó y ni tú ni yo supimos volar Por dejar asomarse a los celos en tu espejo Tu mirada vacía, tu perfume al huir, mi forma de amar Siempre a medias, siempre loca, siempre a destiempo Tenía que acabar con alguno de los dos Tenía que acabar con alguno de los dos Las Mil y Una Noches que pasé contigo La Luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Las Mil y Una Noches que pasé contigo La Luna nos separó y ni tú ni yo supimos volar Las Mil y Una Noches que pasé contigo La Luna nos separó y ni tú ni yo supimos volar Las Mil y Una Noches que pasé contigo La Luna nos separó y ni tú ni yo supimos volar Las Mil y Una Noches que pasé contigo La Luna nos separó y ni tú ni yo supimos volar La Luna nos separó y ni tú ni yo supimos volar La Luna nos separó y ni tú ni yo supimos volar La Luna nos separó y ni tú ni yo supimos volar La Luna nos separó y ni tú ni yo supimos volar La Luna nos separó y ni tú ni yo supimos volar La Luna nos separó y ni tú ni yo supimos volar La Luna nos separó y ni tú ni yo supimos volar La Luna nos separó y ni tú ni yo supimos volar Muchísimas gracias, esto llegó por título Las Mil y Una Noches.